Buenas tardes a todos. Le habla Constantino Usaga, Broker Associate, aquí en Florida Homes Realty. Hoy le quería hablar de Down Payment Assistance, el DPA, Florida, $7,500 y hasta $10,000 dólares, que se llama el Bond, que te dan para los gastos de cierre y para el Down Payment, también se puede usar. Ahorita hice un cierre el 29 de diciembre con un VA, un veterano, un VA loan, donde mi cliente, además de que me aceptaron la oferta con solo, con solo, con solo 100 dólares, me aceptaron la oferta. Me aceptaron la oferta con solo 100 dólares. Cowboy Bankers, aquí en Jacksonville, además de que solo me aceptaron la oferta con 100 dólares, eso fue lo único que invirtió mi comprador con el Down Payment Assistance, con el DPA, Florida. Así que es real, es verdad, existe. Estos compradores están más que felices porque en el worst case scenario, lo que tenían que traer al cierre eran $7,500 dólares. Ya saben que el VA loan no necesita Down Payment, solo los Closing Costs. Era un préstamo, una propiedad casi de $300,000 dólares, $275,000 dólares. Así que el 3% eran $8,275,000. Así que de igual manera, $8,000, $9,000 dólares de Closing Costs. Es la norma, ahora, como es un programa del gobierno, el Down Payment Assistance Florida, el DPA Florida, $7,500 o $10,000 dólares, el bond lleva menos gasto que una hipoteca tradicional. Así que eso es algo muy importante y por eso es que me gustaría promover esto lo más posible porque, como les digo, se supone que tenían que llevar ellos como $8,000 y pico de dólares menos los $7,500, todavía había una diferencia de $750 dólares. Ahora, ellos no tuvieron que llevar nada en adicional con los $7,500 del DPA Florida más que los $100 dólares que dieron de inicio. Así que con los $100 dólares que dieron de inicio mis compradores con el préstamo VA, ellos pudieron comprar la propiedad de sus sueños. Así que me gustaría que se compartiera con todas las familias hispanas y no solo en Jacksonville, sino que en el este, oeste, el sur de la Florida, en el centro de la Florida, en Orlando, Tampa, Tallahassee, Pensicola, toda la gente que es Active Duty Military, que es Service Members, que están activos en el ejército, o cualquier comprador que sea First Time Buyer. Si se necesita ver los taxes, y además de los taxes, hay que ver algo en los transcripts del IRS para ver si de verdad califica y si no has tenido un Mortgage Credit. Así que es lo único que busca el lender y para ver si calificas para los $7,500 dólares. Así que mi nombre otra vez es Constantino Usaga. Soy un broker asocié con Florida Homes Realty Mortgage. Yo trabajo de la oficina en Mandarin, que está en la 126-27 San José Boulevard, Suite 705, y también en Orange Park y en Fleming Island. Estoy en la oficina, pero ahorita estoy bastante radicado, ahorita en Mandarin, ahí en San José. Me pueden encontrar en la 126-27 San José Boulevard, Suite 705. Mi número es 904-452-3895. Y me pueden encontrar en mi página web www.constantinodobroker.com Y en todas las redes sociales, así me pueden encontrar también Constantino The Broker. Así que nuevamente, mi nombre es Constantino Usaga. Soy un broker asocié con Florida Homes Realty. Mi número es 904-452-3895. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.